El avance tecnológico nos ha permitido iniciar negocios lucrativos online. Y lo mejor de todo es que ni siquiera necesitas salir de casa. Y si realizas una buena estrategia, incluso puedes convertir esos negocios en ingresos pasivos. Así que si quieres convertirte en tu propio jefe, continúa mirando este video hasta el final, porque a continuación te presento 14 ideas de negocios rentables online con baja inversión. Incluso algunos de ellos los realizo yo mismo, y te mostraré mis ingresos. Me he dejado mi favorito para el final. Ofrecer servicios online Los servicios son una de mis opciones preferidas para generar ingresos. Claro, será fundamental que tengas una habilidad para explotar. Pero en caso de que no la tengas, lo bueno es que siempre se está a tiempo de aprender. Existen un sinfín de servicios que se pueden ofrecer online, desde la traducción o diseño gráfico hasta la edición de videos, Para atraer tus primeros clientes, puedes promocionarte en plataformas como Fiverr, y a medida que vayas obteniendo nuevos clientes, crear tu propio sitio web, con la finalidad de dar a conocer tus servicios. Sería interesante que brindes una descripción detallada de lo que ofreces, así como un portfolio con tus trabajos anteriores, donde los potenciales clientes vean de lo que eres capaz. Infoproductos En mi opinión, los más escalables. Al ser digitales, es posible venderlos repetidas veces, además de que no estamos acotados a una región, pudiendo vender a todo el mundo. Pero seguramente te estés preguntando, ¿qué es un infoproducto? También conocidos como productos digitales, son materiales que se producen y se venden por Internet. Existen un sinfín de infoproductos, ebooks, aplicaciones móviles, softwares, audios, etc. Otro aspecto resaltante es que estos infoproductos pueden abordar casi cualquier temática, desde un curso de cocina, hasta todo lo que concierne al marketing o al diseño. De hecho, a día de hoy cuento con un curso online sobre un tema en específico en el que yo me especializo, y estos son los ingresos que generen el último año. Nada mal si tenemos en cuenta que son ingresos pasivos, ¿no lo crees? Copywriter Si eres creativo y se te da bien escribir, quizá este sea el momento perfecto para iniciar tu carrera como copywriter, cuya tarea consiste en redactar contenido de valor para blogs o para tiendas online. Yo te aseguro que si tus textos son de calidad y logras que los lectores se sientan intrigados, o en el caso de una tienda online eres capaz de persuadir a la venta, tendrás muchos clientes buscándote. Tu servicio lo puedes ofrecer en plataformas como Fiverr o Upwork e incluso crear tu propio sitio web. Lo importante para atraer clientes será que cuentes con varias muestras de tus trabajos para que los clientes vean tu estilo y de lo que eres capaz. Asistente virtual Allí afuera hay muchos dueños de negocios e incluso influencers que requieren ayuda para realizar diversas tareas. Si tú te consideras una persona versátil y proactiva, ¿por qué no convertirte en un asistente virtual? Tu tarea será ofrecer servicios de administración y soporte a otros emprendedores, como puede ser llevar la contabilidad del negocio, asegurarse de pagar facturas, responder correos electrónicos, concretar reuniones, crear materiales de marketing, entre otras. Un factor resaltante de este negocio es que no se requiere de una inversión inicial y puedes fijar tus precios por hora de trabajo. Crear una tienda online Si estás interesado en montar un negocio rentable online y a largo plazo, una tienda online puede ser una excelente opción. El comercio electrónico está en auge. Las personas prefieren comprar bajo la modalidad virtual porque resulta más cómodo al poder comprar con un solo clic y recibir la compra en la comodidad de sus hogares. Y una ventaja de abrir una tienda online es que está operativa las 24 horas del día, los 365 días del año recibiendo potenciales clientes. Lo único que debes hacer es contar con un catálogo digital bien organizado y en donde se incluyan las descripciones detalladas de tus productos. Existen un sinfín de productos que puedes ofrecer. Aquí en el canal tenemos algunos videos en el que te contamos cuáles son los más vendidos online. Puedes verlo haciendo clic en la tarjetita que aparece ahora en pantalla. Revender artículos usados Hay muchas personas que desean vender ciertas posesiones, ya sea porque no las usan o porque necesitan dinero. Aquí puedes ingresar tú para comprarlas a un buen precio, realizarle el mantenimiento necesario y luego revenderla para obtener un beneficio. Para adquirir estos productos te recomiendo asistir a mercados de pulgas, tiendas de subastas e incluso buscar en plataformas online. Existen un sinfín de productos que puedes comprar y revender, desde muebles y aparatos electrónicos hasta juguetes. Las opciones son variadas. Iniciar un blog Si se te da bien escribir iniciar un blog puede ser otra excelente idea. Si recibes un buen volumen de visitas mensuales, puedes monetizarlo de diversas maneras. Una de las más habituales es colocando anuncios de Google AdSense. Pero claro, también es posible vender post patrocinados, establecer ciertos artículos que sean accesibles únicamente para miembros que pagan una mensualidad, o incluso recomendar productos de terceros realizando reseñas. Y si a través de tu enlace se realiza una venta, llevarte una comisión. A día de hoy cuento con varios blogs, y estos son los ingresos generados con ellos únicamente con publicidad de AdSense el último año. Nada mal si tenemos en cuenta que son ingresos pasivos y que no los actualizo hace meses. Además, en uno de ellos recomiendo el curso que te comentaba anteriormente, así como otras fuentes de ingreso que también tengo. Iniciar un canal de YouTube YouTube es uno de los sitios que más visitas reciben en la actualidad. Y estas cifras no hacen más que subir año tras año. Se estima que YouTube tiene más de 2.500 millones de usuarios activos. Teniendo esto en cuenta, podemos afirmar que iniciar un canal de YouTube puede ser una excelente idea. Si bien es cierto que hay nichos con mucha competencia, también los hay sin explorar. De igual manera, siempre será importante diferenciarte con contenido de valor para así destacarte entre los demás. En YouTube puedes crear tu propia marca personal. O si lo deseas, incluso puedes promocionar los productos de tu tienda o la de terceros y generar comisiones. Para tener éxito será importante no solo que los videos sean de calidad y entretenidos, sino que seas constante y perseverante. Hoy en día cuento con más de 5 canales y estos son los ingresos que he obtenido con uno de ellos el último año. Impresionante, ¿verdad? Negocio de consultorías Si te especializas en determinada área, ¿qué esperas para sacarle provecho ofreciendo servicios de consultorías en el que ayudes a otras personas a cumplir ciertos objetivos o identificar en qué están fallando? Lo bueno de este negocio es que no requiere que realices una inversión inicial y puedes llevarlo a cabo desde casa bajo la modalidad online, ofreciendo tus conocimientos a personas de todo el mundo. Tu objetivo consistirá en ayudar a las personas para que resuelvan los problemas que les aquejan, ya sea en su vida o en sus negocios. Si tienes experiencia, por ejemplo, en marketing, ventas o contabilidad, puedes ayudar a diferentes empresas a identificar qué cambios realizar para impulsar sus ventas o ayudarlos a analizar en qué se está yendo su dinero, para que así sean más rentables. Incluso puedes apoyar a particulares a enfocar sus vidas, como puede ser a ayudar a jóvenes a elegir qué carrera estudiar, o con su vida amorosa, por poner un ejemplo. Pero las opciones, como verás, son variadas. Escribir currículums y cartas de presentación Es bien sabido que el mercado laboral se está volviendo cada vez más competitivo. Por ello, cada vez es más importante contar con un currículum que se destaque, no solo en el diseño, también en cómo cuenta nuestra experiencia. Así que si se te da bien escribir y diseñar, puede ser una excelente opción. No solo estarás generando ingresos, también estarás ayudando a las personas a conseguir el trabajo de sus sueños. Para aumentar tus ganancias, incluso puedes brindar talleres en los que enseñes a tus potenciales clientes cómo actuar en las entrevistas laborales, qué poses tomar, e incluso qué preguntas les harán los reclutadores. Crea un podcast Los podcasts están de moda. Cada vez más personas los escuchan no solo en sus tiempos libres, sino también en el coche, e incluso mientras realizan sus actividades diarias. Si eres capaz de atraer una amplia audiencia, puedes generar muy buenos ingresos al igual que con un blog, ya sea recomendando productos de terceros, vendiendo tus propios infoproductos o incluso con donaciones. Lo bueno de iniciar un podcast es que no requiere una inversión muy elevada. Tan solo necesitarás un micrófono y una computadora para transmitir. Vender fotos y videos de stock Tanto agencias publicitarias como pequeños negocios requieren fotos o videos para realizar sus campañas de marketing. Incluso los youtubers, para darle más dinamismo a sus videos. Yo soy un ejemplo de ello, ya que estos los adquiero en un banco de videos. Y existen una gran cantidad de páginas en donde es posible subir fotos y videos en buena calidad. Y si uno de tus materiales es descargado, recibirás una comisión. Claro que para tener éxito será importante que las fotos y videos sean de calidad, por lo que procura contar con una buena cámara. Narrador de audiolibros Leer libros es cosa del pasado. Muchas personas prefieren escuchar sus libros preferidos mientras van de camino a casa o al trabajo. Por ello, cada vez más autores están en la búsqueda de narradores que realicen la voz de su audiolibro y así llegar a más personas. Lo principal es que tengas la habilidad y la destreza para narrar historias expresando sus diferentes matices. Por otro lado, es fundamental que tengas claridad en tu voz y que seas capaz de hacer las distintas voces para cada uno de los personajes. Todo esto lo lograrás también con la ayuda de un buen micrófono y un programa de grabación y edición para tus trabajos. Marketing de afiliados Les dije que guardaría mi opción preferida para el final. Y por mucho, si trazas una buena estrategia puede convertirse en una excelente fuente de ingresos pasivos. Si tienes una audiencia amplia, ya sea en tu blog, redes sociales o incluso un canal de YouTube, puedes recomendar diferentes productos y llevarte una comisión por cada venta que se realice a través de tu enlace. Esta es una de mis principales fuentes de ingreso. Y ahora en pantalla estás viendo algunos de los ingresos que he generado el último año con esta modalidad. Existen un sinfín de empresas que cuentan con un programa de afiliados, como Amazon o incluso hostings, hoteles y un largo etc. Hay varias opciones, por lo que antes de iniciar tu blog o redes sociales, asegúrate de que en tu nicho haya empresas o plataformas en las que puedas crear contenido para recomendar productos. Y no dejes de echarle un vistazo a estos videos recomendados en los que encontrarás más ideas de negocios rentables. Si este video te gustó, no te olvides, regálanos un me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. YouTube te avisará cada vez que subimos nuevo contenido. Y nos vemos en el próximo video.